Voy a empezar este corrido sin antes mencionarles que yo Soy de Toton y Capán Como Tenango Fiel Escuela llegué hasta sexto grado Y le agradezco a mis papás Desde muy niño empecé a trabajar cargando cultos en la terminal de Cuatre Y más tarde me fui pa' Tomalapa, frontera donde aprendí a ser un comerciante Y así suena Raúl Raimundo y su banda Y ahí le va su corrido con machino ¡Acepta! ¡Desde Pomotenango! Cruzé pa'l otro lado, llegué a Estados Unidos y ahí en la pollera trabajé Allí nacieron mis hijos que los amo con el alma Pero yo, yo me regresé Murió mi hermano cruzando el río Bravo y lo recuerdo siempre con mucho cariño Un abrazo a mi hermano menor y hermana hacia mis sobrinos Y arriba los cuarenta y ocho cantones Y a un salón mi compasión Hasta la capital de Guatemala, viejo Me conocen como el Chivo, amigos y familiares Y yo, de mis vacaciones volveré A seguir con el trabajo en el cual tengo talento Y a mi reina libre la veré Les mando un saludo a todos mis amigos mexicanos Y también guatemaltecos A mi compa Comandante Conejo Clave Cristian, Pulque, Doble, China Y mi compa el plebe de Texas A mi compa Comandante Conejo